En contacto con mi compañero Bogdán Castillo, quien recorre las calles de la Ciudad de México. Adelante con tu reporte, Bogdán. Gracias, Pati. Muy buenos días. Pues, como lo estamos viendo en las imágenes de nuestro compañero Javier Rodríguez, cerca de 600 personas se están manifestando frente a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicadas en la calle José María Pino Suárez, esto en el Centro Histórico. Este grupo de manifestantes están en contra de algunas resoluciones que han emitido algunos jueces y los ministros del máximo órgano judicial. Estos manifestantes salieron en marcha del Palacio de Bellas Artes, caminaron sobre la avenida 5 de Mayo, sobre parte del circuito de Zócalo, hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta manifestación, hasta este momento, se ha llevado a cabo de forma pacífica. Los pocos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que se encuentran en el lugar solo se han dedicado a realizar los cortes vehiculares de la zona. Un grupo de estos manifestantes se quedarán a pernoctar al exterior de estas oficinas para que el día de mañana puedan llevar a cabo una marcha hacia la Cámara de Diputados. Pati, el reporte que yo te tengo. Muchas gracias, Bautam, por tu reporte.